Empieza de esta manera el bloque de Simplemente Movimiento. Conversamos con el profesor Ito Iturriaga porque el último sábado en horas de la tardecita se presentó Zumba. Bueno, llegó el gran día. Un gran día. Siempre llegan los grandes días para ustedes, para la gente que viene a Performance. ¿Por qué venir a esta clase de Zumba? Porque cambia, porque es distinta, porque es fácil, porque es divertida, porque encontrar resultados, porque la gente hoy en día quiere diversión, quiere esto justamente. Estás en una permanente búsqueda de actividades que le guste a la gente. ¿Cómo llegan a Zumba? Vos sabés que es una necesidad. La demanda de los alumnos, de la gente, del público, es justamente la inserción de nuevos productos. Esto pasa en Performance como en cualquier empresa. La renovación de productos, de inserciones en el mercado es una necesidad empresarial. Nosotros estamos cada tanto renovando, incluso resucitando los nuevos programas o, en este caso, innovando e incorporando programas nuevos. ¿Ustedes traen la franquicia? Traemos la franquicia. Ahora los profes te van a explicar técnicamente de qué se trata Zumba, pero la idea de esta nota primaria es hacerles ver al público correntino que Performance nuevamente está abriendo sus puertas hacia un nuevo producto, hacia una nueva forma de ejercitarse. Porque yo tengo un lema con Zumba, ¿no? Bailás, te divertís y de paso haces ejercicio. ¿Algún segmento de edades en particular? Eso es la mejor pregunta, Rosana, porque todas las personas pueden hacer, incluso, fíjate qué curioso lo que te digo, personas con algún impedimento de salud pueden estar sentadas, bailando, moviendo los hombros, los brazos, la cabeza, porque la salud no es solamente mover un músculo, es también recrearse la mente y emocionalmente estar bien. ¿Paso bajamos un poquito de peso? Se baja bastante de peso. Imagínate, ya vamos a ver las imágenes, los gastos importantes de calorías que tenemos en cada baile, en cada clase. Muchito gracias, éxitos. Al contrario, gracias a ustedes, porque Rosana, siempre, desde mi comienzo, escuchen esto, siempre Rosana Sar estuvo acompañando todos los emprendimientos. Hoy es una vez más. Zumba, dale zumba, mamita, dale zumba, dale zumba, atrévete. Zumba, dale zumba, mamita, dale fuego, dale candela, fuego, atrévete. Zumba, dale candela, fuego, atrévete.